Acidente, recreo, camino, producción, una vaina bien, underground, y el mejor, ahora estoy aquí en este mundo de mierda, donde el más fuerte abusa del inocente, puedo ver como gente se vuelve delincuente, pero na, goza de la vida, solo Dios sabe el sacrificio que hago todos los días, para poder sobrellevar esta batalla, ya nadie me engaña, hice muchas promesas, pero todas fueron falsas, sin esperanza me veo, como cajado en mi acogeno, en mi habitación te voy a crear una ilusión, porque estoy pensando, las palabras vienen, pero se van rápido, estoy decepcionado, producto de la vanidad y de lo falso, nunca juegues, el destino te puede ver, si mueres, aguanta tus deberes, no cojas miedo pa' que después no lo lamentes, aprende del fuerte y del valiente, que nunca te falte la gente, porque a la hora de la verdad, te puedes convertir en un demente, encontré Carlos en mi ambiente, pero como que se fue de repente, se me fue la nota, empecé a escribir en la mascota, y terminé en la computadora, salgo a toda hora, para hacer lo que no se puede hacer, en busca del amor y del placer, si me equivoco, tú lo buscas también, que es lo que tú estás privando, de que no eres de nada, pero por atrás te estás quemando, se te siente, la habladoría, el error de que es el mejor que los demás, mira tu entorno, muchas personas queriendo ser mejores que otros, pero ellos no saben, que esos son los primeros, que el diablo se lo lleva, ya estoy harto de que me vendan falsas esperanzas, me puse pa' esto, para verse un esfuerzo, por cambiar mi vida, mi tía me lo decía, que luchara todos los días, por ser mejor cada día, encontré la felicidad en las palabras de mi tía, me la recapacité, después de pensarlo, y una y otra vez, me di cuenta que el enemigo se transforma de un amigo, que una mujer puede brindarte placer y calor, pero nunca un verdadero amor, me he sentado solo con frío y calor, y me di cuenta, que dentro de mi puedo hacer un mundo mejor, que la yerma no daña la mente de la gente, solo la mente sucede, una gente contamina a otras mentes, pero claro, si tu lo dejas, una vaina bien, pero con sentido, hoy estas aquí, pero mañana, puedes estar en el olvido, ama a tu hijo, dale el amor, que a mi no se me fue merecido, el sufrimiento es mi castigo, no creo en falsos amigos, porque esos son los que me dejan mal herido, Camil Protusión, en el instrumental, así de en el estudio, una vaina del gran, produciendo niveles, con sentimiento, superiores. Ya me quedé.